San Pancho Noticias La noche de este sábado 2 de enero, aproximadamente a las 9 de la noche se reportó un incendio en el relleno sanitario de Purísima del Rincón. Bomberos de esa ciudad acudieron al llamado y estuvieron laborando hasta altas horas de la noche para mitigar las llamas que consumían la basura. La mañana de este domingo 3 de enero, alguien volvió a prenderle fuego a la basura, ahora en el otro extremo del relleno sanitario. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias